¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora La música de Gladio Es maravillosa, ¿vale? ¡Marvelous! ¡Ah! ¡Gladio! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Dos Pokémon! ¡Zubat! ¡Vamos a ver cómo terminamos con ellos! ¡Sacamos a Torikusa! ¡Vamos allá, chicos! ¡Vamos! ¡A por Gladio! ¡Vamos a ver! Le vamos a meter un Impresionar Por los jajas Y... ¡Pum! ¡Vale! ¡Ataque a la! ¡No, no va a quitar! ¡Hola! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Let me... Let me think about it, ¿vale? Eh... ¡Oh, Jafilada! No le quitamos mucho Y... ¡Vale! Aguantamos un par de ataques a la más Aguantamos uno más, ¿vale? Vamos a meterle un Impresionar Y terminamos con ese... Vale, Garra Rápida Que aunque no la necesitamos Pero bueno, venga, crítico ¡Critico! ¡No! De otro Impresionar lo matamos, ¿vale? ¡Ataque a la! Y de otro Impresionar lo matamos Así que... ¡Gi-Gi Zubat! Impresionar Y nos lo llevamos por delante, ¿vale? Ahí está Zubat, ¿vale? Y ahora cambiamos de Pokémon, claramente Vale, eh... Nivel... 21 Nivel 21 Bien Forza Dine Nivel 18 Meow Nivel 16 Y... Gladio Código 0 Cambiar Pokémon Y sacamos a... Es que este bicho tendrá ya la forma Banco Vamos a intentarlo, ¿vale? Cambiamos Quiero ver si tiene ya la forma Banco Aunque creo que no Pero... Todo es verlo Código 0 Vale Y por favor Forma Banco No teníamos la forma Banco, tú Salmuera Vamos a... Placaje Cuidado Forza Dine Salmuera No le va a quitar nada de nada Es que sin la forma Banco Este bicho es inútil Vamos a atacar a Focaciu, ¿vale? Que creo que puede aguantar muy bien Un placaje de este bicho Focaciu Vamos a ver Ojo que igual tardamos aquí 8 años en matar a este bicho Placaje Aguantamos bien Vale, vale Focaciu aguanta muy bien sus placajes Vale Vamos a ir con... Aquajet Vamos a ver Para tener la prioridad Vamos a por código 0 Vale Le quitamos muy poco, ¿eh? Muy poco Vale Podemos aguantar bien Así que sin problemas Pistola de agua Vale Placaje de nuevo, ¿vale? Es más rápido que nosotros Y otro placaje no aguantamos, ¿vale? Otro placaje no aguantamos Y hemos dejado a código 0 muy jodido Vale Salandit Salandit tiene algo que pueda potearle El furia dragón Vamos, vamos, vamos Con furia dragón Vamos, vamos, vamos Venga Salandit Ahí estamos Vale Placaje Debeníamos aguantarlo bien Vale Eh... Otro placaje Creo que no aguantamos, ¿eh? Pero vamos a ver Somos más rápidos Que código 0 Somos más rápidos Furia dragón Y... ¡Toma! ¡Hemos ganado a furia dragón! ¡Coño! A furia dragón Es código 0, ¿vale? O sea, Salandit Eres el puto amo, ¿vale? Me acabas de salvar Polución Te enseño lo que quieras Fuera arañazo Pero madre mía Qué bestia tú Te cuesta una bestia Dentro de ti, ¿vale? ¡Uh! ¡Uh! Os juro que En el nuevo combate, ¿eh? Maldito Gladio, tío ¡Uh! Lo he pasado mal, ¿eh? Lo he pasado mal Con ese código 0 Os lo juro Lo he pasado realmente mal Pues vaya Los he subestimados Y más fuertes De lo que he pensado ¿Cómo? Vale Eh... Sudamos de Gladio ya Y entramos al centro Pokémon Del tirón, ¿vale? Porque... ¡Buah! ¡Oh, no! Los reclutas ¡No! Pero bueno ¿Puedes esperar a un panoles En casa? ¡Buah! Tan, tan Tan, tan, tan ¿Lo qué? ¿Creéis que tenéis Algunas posibilidades Contra ellos? Ni siquiera podéis Vencerme a mí Lo único que vais a conseguir Es que los Pokémon Están ganados Sin motivo alguno No se merecen algo así Bueno No voy a perder tiempo Chava Vamos a poner Pokémon dominante Porque es que No voy a dar jefe Que me encanta Tío Como hablan Los del Team Skull Te lo juro Me encanta Me puto encanta ¿Vale? ¡Uf! Hemos ganado a Gladio, tío ¡Uah! Os juro que No pensaba ganarle ¡Uf! Charmy Datrix Muchas gracias Habéis estado increíbles ¡Uf! En fin Me da a mí que antes de hacer Frente a la prueba De la colina Salta agua Va a tocar para ese entrenar Voy a darte algo Súper útil Tres Reivirs Que no puedo usarlos Hijo de Boba Vale Vamos al centro Pokémon de No Really Estoy en la mierda ¿Vale? Estoy en la mierda Porque acabo de luchar Contra el código Pero Y me metí En un combate doble Que seguramente De un turno Puede acabarlo Pero Bulalbi Y Ruflet Joder Imagínate que perdemos Aquí el bloque Torikusa Y este hombre Y mi tifu Es que Torikusa Está en la mierda Tío Voy a quitar a Torikusa Y voy a meter otra cosa Voy a meter al Ah no coño Sí al Salandit Y este hombre Que haga Colmillo ignio A Al Ruflet Vamos allá Cambiamos al Torikusa Vale Bien En momento no vamos mal ¿Vale? O sea creo que podemos así Mi tifu Colmillo ignio Y Ruflet casi caen Ruflet ataque ala Ojo Salandit No ¿Qué hago yo ahora? ¿Los mato? O sea Se acaban de cargar Mi mejor Pokémon ¿Vale? Literalmente En fin No Y no puedo usar Z ¿Por qué no? Me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo A ver que realmente El Salandit tampoco era muy útil Pero Pero ahí está la cosa ¿Vale? Y por dios chicos Ya tengo el El siguiente inicial En el PC ¿Vale? Eh Cuando terminemos esta prueba de agua Lo cogeremos Y lo tendremos ya en nuestro equipo ¿Vale? Y lo sustituiremos Por uno de los iniciales Que ya tenemos ¿Vale? Porque solo podemos tener Tres iniciales Y se pueden inter... No, 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 no Menos mal Menos mal Vamos allá Vamos a por el Bulabi, tío Aquachet Y acaba con él Vale Somos más rápidos igualmente Así que muere Vale Ya está Uff De verdad, eh Lo estoy pasando mal, tío Es que a ver O sea En el código cero Me ha dejado muy tocado No entiendo este combate de aquí ¿Vale? No lo entiendo, tío Ala, ya está, ¿no? Ya os vais Es que de verdad Me acabo de quedar sin palabras O sea ¿Qué cojones me hacen atacando ahora? Al centro Pokémon, tío Bueno Realmente el Charmander, chicos No lo tengo, ¿vale? Lo tengo en otro juego Y me lo tengo que pasar Porque ahora no lo vais a ver, ¿vale? Bien Pues quito al Salandit Eh... Salandit Un placer haberte conocido La verdad Crack Vale Pues a ver De momento La cosa no va tan mal, ¿vale? No va tan mal Realmente no va tan mal Así que ahora Si me permitís Voy a currar mis Pokés Los que tengo ahora Y posteriormente Vamos a salir fuera Y vamos a ir a Hacer la prueba correspondiente Que creo que incluso En el capítulo 2 Igual la hacemos entera, ¿vale? O por lo menos Igual nos quedamos Para el tótem O algo así No os preocupéis Que seguramente la caemos hoy Vale, así que venimos por aquí Y entramos ya en la prueba Vamos allá Hola Hola Mi nombre es Nereida Claro En este caso sí que me Vamos a ver Nereida Voy contigo Pasamos esta zona de aquí Y esta supongo que será ya La zona de la prueba No, 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 no Bueno, realmente necesitamos un Pokémon Para hacer el Wonder Trade Así que Igual capturamos a este bicho Sí Igual renta, ¿no? Bastante Vamos a tirarle una Super Moldo Y Bueno chicos Recordad que en todos los capítulos ¿Vale? Me podéis mandar vuestros motes Yo los leo Me los guardo Bueno, se los guardo en YouTube Y luego yo Mirándolos en YouTube Os los digo a vosotros, ¿vale? Entonces, a ver Estoy buscando ahora mismo ¿Vale? Un poco los motes Del capítulo de ayer ¿Vale? Porque hoy sí que he esperado A la publicación Para pillar un poco Los Los comments más recientes ¿Vale? Entonces, a ver Este como no tiene casi comentarios Voy a mirar el Aquí estamos en la cala A ver si me habéis puesto algún mote A ver A ver Estoy buscando chicos motes Pero no sé por qué ahora no ponéis motes ¿Vale? O sea, a ver chicos Yo os he dicho que me mandéis motes ¡Por Dios! Vale Vamos a ver Vamos a llamarle Sonar ¿Vale? Es el último comentario El único comentario que he visto Pues Sonar se va a llamar el visto Sonar Un nuevo nombre Pero Y luego chicos Al final del episodio Me conecto y lo envío Por el Wondertrade ¿Vale? Porque ahora mismo Pues si tenemos que acabar la prueba Pues no es plan Me vas a dar ya la Pokémon dura ¿Verdad? Mira, fíjate en eso Es un Pokémon No jodas ¿Ves las arpicaduras tan intensas? Vale Lapras Bien Vale No te preocupes Que voy a ello Lapras Vamos allá Corre Lapras Que puedes correr Vale Vale Según te cuento Es un Wishiwashi Pero forma Pez Ahí está Wishiwashi Wishiwashi Nada Acabamos con él En un momento ¿Vale? Hoja afilada Y agarra Rápido encima Venga Hoja afilada A chuparla por ahí Coño O sea Me la acabo de comer Literalmente ¿Vale? Nivel 22 De Torikusa Torikusa Vale Pues GG No está tan mal Vale Después de esto Se va Supongo que la corriente Vale En teoría Tengo que venir Por esta zona Ahora ¿Vale? O sea A ver ¿Cómo voy? Vale Tengo que bajarme Aquí Creo ¿No? A ver Es que no sé Donde tengo que ir Tío O sea Sumo abajo En un momento Quiero un objeto Revivir Vale A ver ¿Y ahora qué hago? O sea Puedo pasar por aquí Supongo Vale Por aquí Por aquí Ah vale Llegamos por aquí Ok Ojo que el día Se está oscureciendo ¿Eh? Vale Otra corriente Un Pokémon extraordinario Me dice Pues Extraordinario Tiene poco ¿Sabes? O sea Esa puta bestia Vale Se van los Es que son Eran Wishiwashi Toto ¿Vale? Y lo abandonan En plan Muérete Vale Vamos a ver si Ya digo Voy a intentar Por lo menos En este capítulo Intentar terminar Con el Wishiwashi Toto Aunque no lo prometo Vale Torikusa Ahí está Torikusa Y un No creo que con hoja afilada Puede terminar con él Vale Y terminamos con él Vale GG La verdad No está tan mal ¿Eh? Matar a los Wishiwashes Mi tipo nivel 22 Sí Ya está Ha empezado a llover Ajá O sea Tenemos que ir A por el nuevo Wishiwashi Vale Vamos por aquí Ahí estamos Vamos, vamos Vamos, vamos No sé qué ha dicho De Kyogre Pero como estoy sudando Vale Bajamos más Pum Me la ha metido Lo sabía Lo sabía Lo sabía Sí, 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 sí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Me ibas a hacer Una previta Sí, 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 sí Te he pillado Maldita niña Por favor Vale Chicos Se viene Chicos Wishiwashi 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 El Wishiwashi Dominante Te reta A un combate Torikusa Vale Wishiwashi Vamos a ver Hoja afilada Vamos a por el Wishiwashi Wishiwashi Pah Vale, casi A negar No me hace daño, ¿no? Eh, Torikusa Cambiada Tipo Agua What the fuck Al lomo mola No me mola Al lomo mola, ¿eh? No me mola Al lomo mola Sigo yendo a por los dos ¿Vale? Vamos, Torikusa Refuerzo Sí, como que la encima La devalta refuerzo Hoja afilada Vamos allá Wishiwashi Pierde la forma No, tío Una valla, tío Gruñido Vale Vale Hoja afilada Otra vez Madre mía Como si me estaba quedando La de ese Increíble la cosa ¿Vale? Increíble el asunto Vale Refuerzo Hoja afilada Vale No quito nada, tío Gruñido Creo que hoja afilada Es un ataque físico, ¿verdad? Sí Igual soy tonto Sí Es de impacto ¿Y pollaje? No sé Pollaje o Wishiwashi, tío Garra rápida Bien Follaje Vamos allá Coño Wishiwashi Ahora sí, ¿no? Luego, tío Ojo Os he visto Sí que meterá bien, ¿eh? Ojo Vale Aguantamos bien Otra vez Follaje, ¿vale? Ah, Wishiwashi, tío Otra vez Vamos allá Vamos a Torikusa Que me puedes dar el combate ¿Vale? Vale Vale Pulso cura No jodas Metedme un tiro en la cabeza, ¿vale? Porque Recemos Recemos Por meterle un Jodido crítico, tío Voy a buscar Meterle un crítico al Al Wishiwashi, ¿vale? ¿Qué quita más? ¿Esto o esto? Por quince de potencia toca uno Vamos allá Follaje No le meto al crítico, tío No Frena Stop Stop Vale, a ver ¿Qué puedo hacer? Venga, otra Follaje He visto que soy más rápido Ahora mismo ¿Vale? Follaje Venga, el crítico No, tío No salta Coño Te he dado directo Para casa Un crítico Este totem Va a ser imposible ¿Vale? Es que ¿Por qué coño Me ha cambiado el tipo? Coño Para, para, para 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 Pues Wishiwashi Para Follaje Crítico Ahora Coño Bien, bien, bien Vale, ya avanzamos, tío Ya avanzamos Pero Torikud a este ritmo Palma, ¿eh? Uf Me la jugaría mucho A meterle otro follaje ¿Eh? Y es que no tengo Para curarme Es que le saco yo A este hombre ¿Focasso? Vamos a atacar a Focasso Venga, va Focasso Tipo agua A Lomomola Pulso cura No me cagaré En tu prima La del pueblo Mandito a Lomomola Esta mierda Me baja el ataque Te damos bien La verdad Te damos bien A ver Voy a cargarme Al Wishiwashi Es que por favor Refuerzo Le hace Si es que Pistola de agua Vale Le quita más Que el Torikusa O sea Tiene huevo en la cosa Pero bueno Pistola de agua Otra vez a Wishiwashi Si le hace a Lomomola Un pulso cura más Voy a poner a Lomomola Vale No voy tan mal Voy a poner a Lomomola Lo siento mucho ya Pero Pero esto es un chiste O sea El bicho tiene una defensa Que es horrible Y encima Se la sube Digo se la sube Se la cura Voy a poner a Lomomola Vale Siendo sinceros Voy a poner a Lomomola Porque es que Entre los refuerzos y demás Se está riendo en mi cara O sea No puedo Fuera Vale Casi lo tengo Pistola de agua Me va a matar Me va a matar Pierdo el Lomomola Aquí O sea That's incredible En serio Has me gruñido Algo útil No me hagas pistola de agua No muere la Lomomola Pistola de agua La nueva broma Focaccio muere ¿Verdad? No, no muere Creo que así Vale ¿Qué hago yo ahora? Sacar a mi Es que no sé qué hacer O sea Me encuentro en un punto Curioso Vamos a sacar a Miau ¿Vale? Vamos a sacar a Miau Y voy a hacer sorpresa Lomomola Si muere Miau Muere Yo no quiero que mueran Mis iniciales ¿Vale? Vale Me va a hacer refuerzo Y pistola de agua Con la lluvia No quiero saber Lo que va a meter este bicho Pistola de agua Aguanta Miau Voy a sacar a esto Y dirás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le voy a hacer pinta A los Lomomola Pinta Espera ser más rápido ¿Vale? Refuerzo Soy más rápido Que el Wishiwashi Finta Vale El Lomomola Cae No cae tío Gruñido No me lo puedo creer Pero qué poco mete este bicho ¿No? Finta otra vez Por Dios Quiero terminar con esa Lomomola ya ¿Vale? He evitado el ataque Finta Vale Y ahora sí que he acabado con él ¿Verdad? No me lo creo Quiero ver una cosa ¿Vale? Vale Finta otra vez a la Lomomola Doble bofetón Más cascao Gracias Gracias Nivel 20 Vale Ojo que casi nivel 21 Focatsu nivel 21 Vale Sonar nivel 17 Wishiwashi Pistola de agua Lo aguantamos Creo que bien No, 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 no Pero llamo otro puto aliado Tío ¿Y a quién llamas ahora? Otro Wishiwashi Vale, 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 vale No, 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 no No está mal la cosa ¿Vale? No está mal Aquaro Aquaro ese también Aquaro Vale Pistola de agua Pistola de agua Pistola de agua Adiós Adiós Nivel 23 Más no puedo hacer Más no puedo hacer ¿Vale? Te he dicho a negar Me vuelve a cambiar el tipo Putadón ¿Para qué nos vamos a mentir? Pero bueno Hoja filada otra vez Vamos a por Wishiwashi Hoja filada Y ahora creo que sí que le quitaré su forma No Me mata ¿Verdad? No, no, no me mata Vale, no me mata Fuera el banco Coño Es lo que quería Vale, 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 vale La cosa ya está empezando a mejorar Mejorar bastante ¿Vale? Por lo menos a los iniciales No los perdemos Hoja filada Y adiós Wishiwashi I can't believe it, tío Pum Nivel 24 Como para no Buah Picoteo ¿Qué quieres quitar? ¿Picotazo? Pues venga, picotazo fuera Uff Menuda violación Os lo juro, eh Horrible 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 Menos mal Y esto evoluciona No quiere evolucionar Si te voy a enviar por Wondertrade En el próximo capítulo ya Porque he llevado 25 minutos de capítulo ¿Vale? Son mucho Mucho tiempo comido ¿Vale? Vale Ya está, ¿no? Hola Maldita No vamos a ir Ah, vale Ya directamente me lleva Vale Vale Bien, 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 bien Mi sensación al premio Una piedra Z de agua Vale Por lo menos ¿Vale? Para el siguiente capitán No vamos a tener los mismos problemas ¿Vale? Le daremos la piedra Z al Al Bokachu Y listo Fiu Vale, chicos La cosa ya está La cosa ya está Un poco más tranquila Por lo menos no hemos palmao ¿Vale? Pensaba que íbamos a palmar Lo juro Estaba segurísimo ¿Vale? La caña de pescar ¿Vale? Ya está todo Vale, 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 vale Vale Buceo balls Vale ¿Algo más? ¿De verdad? Eh, sí Yo voy al centro Pokémon Vale Muy bien Pongámonos en marcha Voy a dejar al Pokémon En cuestión ¿Vale? Vale Eh, vale 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 Creo que ahora puedo entrar al centro Pokémon ¿No? Sí Vale, menos mal Gracias Vale PC Dejamos al pobre Force Align En fin Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este nuevo capítulo de Pokémon Luna Al LolaLock Y nos vemos mañana con más Así que hasta la próxima Y aaaaaa Adiós